¿Qué pasa, mens? ¿Cómo estamos? ¿Me habéis echado de menos o qué? ¿Qué pasa, mens and womens? Soy Carl Von Hellman, batería de tu madre es puta y hoy vamos a comentar unas cuantas fotos que me he encontrado por internet ¡Vamos allá! No puedo hablar muy alto porque están mis padres ahí... Me habéis echado de menos, ¿eh? Este es Elvis Presley comprando unos chicles en medio de su propia actuación ¿Son 40 céntimos? ¡Tabe, caballero! Aquí Elvis está diciendo ¿Ves cómo sí que te cabía entera? Y aquí está Elvis haciendo planking Un pionero, un fenómeno Aquí tenemos a Michael Jackson pidiendo dos bebés para llevar Este es Aris Cooper llegando al cumpleaños de Michael con su regalo Con un detallito Y este es Manu Chao en su camerino Ahí está, a la sopa boba Esta foto es de cuando le hicieron una mamada a Johnny Cash Un señor blowjob Este no sé si es Axl Rose o J. Pelirrojo Mira lo que te digo ¡Coño! El del gorrito de Amaral Y aquí tenemos a Rosana Skrillex Jack White Justin Bieber Rod Stewart Joaquin Reyes Rosendo Boombury ¡Qué grande Boombury! ¡Crack! ¡Mira! Rob Zombie y Chelo García Cortés ¡Om Tur! Este es Kurt Cobain haciendo el cuñao Era una gracieta que hacía Kurt Cobain durmiendo la siesta Descansando entre bolo y bolo Está Bjorn cuando trabajó en el teletortilla Ahí de repart De repartidora Este era el desayuno de mi guanjado La mesa de mezcla de Pitbull Este es David Bowie diciéndole a Ringo Starr ¡Cógeme un yogur en la cocina! ¡Ame el favor! Esto de aquí solo es el lipnot Sin las máscaras No te los esperabas, ¿eh? Este es Marilyn Manson pensando ¡Mierda! Creo que me he dejado el gas abierto Tengo que volver a casa Este es Ozzy Osbourne siendo abducido Por extraterrestres en pleno concierto Este es Tom Jones diciéndole a una fan ¡Cinco minutos! ¡Cinco minutos y te es pollo! ¡Dame cinco minutos! Y aquí le están haciendo una mamada Y él llora de la emoción, claro Este es el cerdo de Michael Field diciendo ¡Acabo de estar con tu hermana! ¡Mira que me huele el dedo! Este es Trent Rendon en el 100 montaditos Pidiéndose en 47 con bacon crispy Y una jarra por un pavo Este es Henry Rollins mojando los pies en el agua Está fría y no se lo esperaba Este es Miguel Bousset diciendo Quiero abrirte el ojete y mirar a ver qué hay dentro Aquí está el clipop pensando Si me quedo así mucho rato Igual piensa que soy un árbol y se van Este es Rafael el día que dijeron en clase ¡Que levante la mano quien esté hecho de cera! ¡Yo! Esta es Lady Gaga disfrazada de calipo de fresa Pero también se disfrazó de lámpara De Pocoyo Esta es Lady Gaga con su madre Esta es Lady Gaga probando la Google Class Estos son los de Tokio Hotel en plan El que no toque la bola es heterosexual Este es John Lennon buscando las llaves del coche No creo que estén ahí, sinceramente Este es Robert Smith intentando disimular la papada ¡Papadaca! Este es Matt Bellamy diciendo ¿Al fondo se escucha bien lo mucho que copiamos a Radio G? Este es Pavarotti después de un Kunilingus Mira cómo se relama el jodio Bueno, ya por último Este es Leiva dándose cuenta en pleno concierto De que no es Bob Dylan En plan ¡Mierda! ¡No soy Bob Dylan! Bueno, pues todo lo bueno se acaba Y mi vídeo de hoy se acaba de acabar Espero que os haya molado Que os haya puesto bien dura Los ovarios, los huevos, todo ¡Hasta luego! ¡Ah, por cierto! Esta mañana me han robado el iPod Mientras iba en el metro Me lo quitaron del bolsillo Y es que no... No sé quién fue el ladrón Y ladrón, si me estás viendo Que sepas que dentro del iPod Hay muchos temas del arrebato, ¿eh? Así que ¡JÓDETE! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!